En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos las gracias a nuestro Padre Eterno y Misericordioso por permitirnos grabar un segmento más con la Llama de Amor. Tres Aves Marías. Por cada Ave María que se rece en el mes de noviembre con la jacubatoria de la Llama de Amor, saldrán diez almas del purgatorio hacia el cielo. Bueno, hoy damos las gracias a Natalia que nos acompaña y también a los amiguitos que nos han estado escribiendo. Hermanito Lauro, que tiene 19 años, dice que él tiene el llamado hacia el sacerdocio desde los 16 años. Nos escribió en los comentarios del video. Otro hermanito que tiene 22 años, no puso su nombre, pero su nickname es Snowdrack. Dice que tiene 22 y está rezando con nosotros. Después otra jovencita que dice que tiene 17 años y así. Muchos de ustedes están escribiendo y les voy a invitar a que pongan su edad. Para que sepamos quiénes son ustedes, de dónde nos escriben, de dónde nos oyen y quiénes están rezando con nosotros. Recuerden que es de todas las edades, jóvenes, adultos y de cualquier edad. Yo ya no soy un joven, pero estamos aquí rezando y el llamado es para rezar por los jóvenes y los adolescentes con la Llama de Amor. Vamos a iniciar esta hermosa oración de la Llama de Amor. Si no te la sabes, pues ahí lo estamos poniendo en la pantalla el texto para que lo hagan con nosotros. Primero pedimos perdón por nuestros pecados y decimos Padre Eterno, amoroso y misericordioso. Yo me presento ante ti en el nombre de Jesús y te pido perdón por todas mis culpas y mis pecados. Dios, te pido perdón por todos los males que he ocasionado, por todos los daños que he causado. Y yo te digo Señor, perdóname, te pido perdón de todo corazón. Amén. Iniciamos con Natalia para que nos encamine a los tres aves marías. Iniciamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una por la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre eterno y misericordioso, y a nombre de Jesucristo nuestro Señor, con la Virgen María la llama de amor, pedimos que estas tres Aes Marías eleven por cada Ave María y por cada persona, diez almas. Del purgatorio hacia el cielo. Lo pedimos por los méritos de la muerte, pasión, cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por la promesa de la ejaculatoria de la llama de amor. Y en el nombre de Jesús, pedimos a las almas del purgatorio, que intercedan por todos los jóvenes, por los adolescentes, por su conversión, para que crean en Dios, para que alguien les lleve el mensaje de salvación y toque sus corazones. Por todos los que evangelizan a los jóvenes, por todos los misioneros jóvenes, por todos los servidores de Dios, que participan en las parroquias, en los ministerios, en las comunidades, y que son adolescentes o jovencitos. Por todos ellos, para que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima la Virgen María llama de amor, les rocíe de su misericordia, de su protección, de su unción, y les llueva lluvia de bendición, y les llueva el rocío de las lágrimas de María, y les llueva la sangre de Cristo, para que les salvaguarda y les libre de todo mal, toque sus corazones la sangre de Jesús, para que se conviertan más y más, y se enamoren del Santo Rosario, y de Jesús e Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos las gracias nuevamente, entonces esperamos a que nos escriban en los comentarios, sí, cómo te llamas, tu edad, y de dónde nos escribes, para saber, y vamos a estar mencionando a algunos de ustedes en estas cápsulas, ¿verdad? Y bueno, yo le doy gracias a Natalia, gracias a Dios por la vida de Natalia y de todos ustedes. Algo que les quieras compartir, Nati, con este nuevo ministerio que te ha encomendado el Señor. Nuevamente, pues es muy grato escucharlos en los comentarios, a ver qué están orando con nosotros, y más que orando con nosotros, que estén orando por las ánimas benditas del Santo Purgatorio, recuerden que estamos haciendo amigos para poder subir al cielo. Así es, Nati, como César Luis Sanguiano de Gante, dice, yo tengo 16 años y sigo este canal desde hace más de un año, y así, por cada persona que gana Dios para su reino, hay fiesta en el cielo. Y nosotros, con la ayuda de las almas del Purgatorio, les ayudamos, nos ayudan a nosotros, y nos ayudan por la conversión de los jóvenes y adolescentes, que es el objetivo de este ministerio de la Llama de Amor en Cristo y Tu Católico. Que Dios les bendiga, les guarde, y también estamos ya subiendo las cápsulas en TikTok, que se llama el canal Cristo y Tu Católico en TikTok, para que tengan ahí también el contenido y lo puedan ver. Que Dios les bendiga, les guarde, y pedimos a la Virgen María la bendición. Tú que nos amas tanto, Madre Santísima, como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. 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 Amén.